¿Qué es el contrato colectivo? Que tenían labores sindicales, que tenían una responsabilidad sindical, no sólo estaban comisionados, sino que tenían derechos aviáticos, todo esto en el contrato colectivo. Así venía, de tiempo atrás, todo el periodo neoliberal. Muy poco se sabía de eso, no se informaba de eso. Entonces, se hizo un ajuste a lo mínimo de esas cantidades dirigidas al sindicato. Vamos a informar sobre eso, porque en su momento lo dije aquí, cuando se llevó a cabo la negociación del contrato colectivo.